Al amigo Leturia, bueno, aunque tenga mucha suerte y estamos con él, acá en Imperial, la mayoría estamos con él. Entonces, de mi parte, un abrazo y bueno, para que todo nos salga bien y tengamos como presidente a Sebastián Piñera y él como diputado. Un abrazo. Debo ser un servidor al pueblo, al campejino y cuanto sea. Entiendo yo, a los agricultores, chicos, una ayuda para el pueblo. Estamos con la idea de que queremos cambio. Está bueno ya con la izquierda poder, cómo vamos con la derecha, aprobemos. Piñera no va a ser la tira. Y así, con verdadero tractor, el tractor amarillo. Un hombre joven, con vocación de servicio público, con capacidad, con fuerza. Estoy seguro que Cristóbal Leturia va a significar un gran aporte para levantar la agricultura, para crear trabajo y para traer desarrollo a la gente y a las familias de la Araucanía. ¡Leturia, disfrutado! Una persona como él, para que nos ayude, que es la zona campesita que es Caragua. Necesitamos una persona como él. Él nos va a ser bien, justamente, Caragua. Espero que no vaya bien. Se la juegue por todos nosotros, pues, que le vaya súper bien. Que confíen en Dios, nomás, pues, eres el único que va a ser todas las cosas. Y cuando uno anda, pues, haciendo cosas buenas, sí, Dios le ayude. Yo lo conocí cuando él vino a andar, empezó a hacer los alternativos de los lentes. Ahí lo conocí, donde lo encontramos, nunca dejaba de conocer, siempre igual. Y eso es lo que me gusta de él, ¿eh? Y pienso que va a ser una persona muy buena para la novena región, porque la novena región es demasiado abandonada. Una excelente, una persona sencilla, una persona como nosotros. Una linda persona. Una linda persona. Yo creo mucho. El Señor quiere, el Señor respetado.